Algo extraño se apodera de mi ser Este juego que me invade lentamente Ese malo que lo intenté detener Y al comparte la inegracia de tu andar Aceleras un latir mi corazón Es un juego de mil raras sensaciones La que altera mi razón y mi pasión Te ganaste más mi corazón Te adueñaste pronto de mi amor Te ganaste toda mi ilusión Son mi vida, siempre pienso en vos Recuerdos, recuerdos que no devolveré Recuerdos siempre recuerdos Y que jamás olvidaré Recuerdos siempre recuerdos Recuerdos que no devolveré Recuerdos siempre recuerdos Y que jamás olvidaré No puedo olvidar Todos los momentos que viví En este vacío te quiero llenar Como recuerdo me suelo calmar Y yo no presiento, tendrás que llegar Hoy tal vez No sepa que tu amor yo fui Pero al final Te sigo queriendo te sigo queriendo Por siempre mujer Hoy como ayer Yo te llevo mi piel Hoy como ayer Estás de vuelta en este baile Mueves tu cuerpo al cantar Vas disfrutando de la noche Porque yo hago vibrarte Mucho más Vas disfrutando de la noche Porque yo hago vibrarte Mucho más No eres tu cintura Hoy tira y no entiendo Disfruta el momento al bailar Pidiéndole un beso Me acerca tu cara Riendo, bailando y amar Vida Loco de verdad Que loco por tenerte y saber que no te irás Que loco de la vida, que loco no te irás Que loco por tenerte y saber que no te irás Sin importarte mi amor y mi pena Busqué en la noche y en otra compañía Sin darme cuenta y buscando el alcohol Para olvidarme de todo lo que hiciste He conseguido volcarme en otro amor Y hoy me olvido de ti Río y canto feliz Sigue el valor Hasta que al fin me pueda animar Oh, chica, que al pasar No ven mi sufrir, no ven mi pena Oh, chica, que al pasar Me miran tus ojos y empiezo a temblar Oh, chica, que al pasar No ven mi sufrir, no ven mi pena Oh, chica, que al pasar Me miran tus ojos y empiezo a temblar Todo yo te lo doy Todo mi sentimiento Lo que yo siento Te ofrezco hoy Si quieres ser feliz Conmigo lo serás Todo el amor que siento Algún momento lo sentirás Y quiere todas mis locuras